¡Felicidades! ¡Está exigida! ¡Felicidades! 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 ¿A cuánto la cerveza, caballero? Tres vasitos por diez soles, caballero. ¡Tres vasitos por diez soles, ya está! Y con poca espuma. ¡Con poca espuma! ¡Felicidades! ¡Ladida el estilo! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pandémico 2021! ¡Ladidas Teren! Esto no se va a volver a repetir, así que aprovechen la colección. Así es, unos diseños, diseños basados en animales marinos. ¡Tenemos un pulpo en la cabeza! ¡Tirpe arrecho! Esto viene a ser las algas. y te estiliza y te forma la cintura. ¡Las algas! Las algas. Me acabo de acordar que mi mamá ha construido un vestido medio raro. ¡Vieja a cámbalo! ¡Ahí está! ¡¿Qué se me lleva, papá? ¡Lorú! ¡Cerveza, salud, caballero! ¡Mmm, vamos! Gracias a ti. ¡Prenudo por diez soles! ¡Te gusta! ¡De calidad! ¡Caballero! ¡Nos pueden! ¡No puedo levantar! Me ha robado el micro Me ha robado el micro Pero qué es esto Salud ¿Alguien tiene idea para qué nos convocó el Dr. Cross? No sé, tío, pero yo lo vi así como que medio molesto Estaba desencajado el hombre Ya, respira, respira Buenas tardes Buenas La chava está en el baño, ¿ah? Lo siento mucho Pero lo que vengo a decirles no puede esperar Esta no es una ocasión de felicidad Lo que vengo es a pedirles Que desmantelen ese mercado que han armado en el centro de la corporación Lo siento, pero el mercadito de emprendimiento no se va ¿Algo más? Señorita Señores Soy plenamente consciente del poder que la señora Francesca Maldini les ha confiado Pero este último mes me han demostrado, sin ninguna duda Que no están preparados para ocupar sus cargos En consecuencia Y en mi calidad de abogado de la señora Maldini Les pido que den un paso al costado En salvaguarda de los intereses de la empresa ¿Quieres que demos un paso al costado? Es lo que dicta la razón No sé si no se habrá dado cuenta, doctor Motocross Pero nosotros racionales no somos Yo no he venido aquí a hacerles una evaluación psicológica Sino a pedirles que admitan que no tienen la calidad profesional para un cargo tan delicado A ver si entiendo, doctor ¿Está diciendo que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo? A las pruebas me remito El contralor me acaba de alcanzar un informe Sobre el estado catastrófico y financiero de la empresa La señora Maldini se mantiene al margen de todo Y no escucha mis advertencias Pero aquí está la relación de compras inútiles e incomprensibles que han efectuado Señores, apártense de la empresa Váyanse a su casa Y gocen de sus beneficios Bueno, yo creo que hablo por todos los presentes Pero de acá nadie nos va a mover porque estoy seguro que estamos haciendo las cosas bien Salud, compadre Salud, compadre Entonces, no me dejan más opción Que comunicarme inmediatamente con la señora Maldini Para informarle las barbaridades Las bestialidades que están haciendo mientras ella no está acá Sí, señor Ahí está Vamos con todo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!